Comenzamos Me complace saludarles nuevamente, señoras y señores, al inicio de este programa de noticias y opinión en la Radio Cadena Democracia. Amplitud modulada, frecuencia modulada, televisión digital. La mayor cantidad de opciones para que usted nos vea y nos escuche en este esfuerzo que realizamos todos los días por informarle de manera técnicamente lo más moderna con obviamente la metodología plural que siempre ha sido nuestra aliada. Si alguien falta en este programa, pues no será porque no lo hemos invitado. Simplemente se han abstenido de concurrir. Empate a tres en la oposición. Sí, efectivamente la empresa Market que estuvo con nosotros ayer en plática para el pueblo ecuatoriano con dirección a todas las áreas del país que atendieron este empate a tres en la oposición. Y que fuera difundido ayer por la cadena democracia. La postulación de varias candidaturas de oposición ha logrado francamente fragmentar el voto al punto de que al momento se registra un empate técnico. Como dice la empresa Market, entre los tres principales candidatos que enfrentan a país, según revela una encuesta realizada por la empresa Market, vuelvo y repito, que fuera difundido ayer en nuestras ondas, en nuestras señales. De conformidad con el sondeo, la intención de voto a escala nacional ubica a Lenín Moreno, de país, con 33,2%. A Cintia Viteri, la unidad, así se llama la intención o el formato que buscaba aglutinar el alcalde de Guayaquil y que conocemos prácticamente terminó por extinguirse. Y ahora es simplemente un soplo. Pero en cambio, la candidata Cintia Viteri, patrocinada por el alcalde guayacense, está recibiendo importantes adhesiones en términos personales. No son, pues, ex reinas de Quito las que pueden llevar a un éxito electoral en la capital de la república con todo respeto a las damas. A las damas que así lo piensan y obviamente han sido beneficiarias en el tiempo de esta enorme distinción que le dio la ciudad a cada una de ellas. Pero son otros los valores que tienen que seleccionarse también en términos de adhesiones, ¿no? Yo, por ejemplo, de lo que conozco, sería un craso error marginar al doctor Santiago Guarderas, ¿no? Que es un hombre conceptualmente mucho más estudiado de la realidad ecuatoriana, especialmente por el lado de su condición de académico, de la constitucionalidad, etcétera, etcétera. Y ceder el primer puesto, el abogado Nebodo está equivocadísimo. A una persona que estimamos y queremos muchísimo, recordamos incluso con gran admiración, reinó la capital en sus fiestas. Fue incluso alta dirigente del gobierno del presidente Maguad, en fin. No me refiero solamente a esta distinguida dama quiteña, pero sí lo que estamos nosotros reclamando de los dirigentes políticos que están patrocinando las candidaturas presidenciales que por favor no cometan el error, si fue error, no tenían donde más coger. Lo que mandaron los de Alianza País al último parlamento no son pues los mejores de la selección nacional de la revolución ciudadana, ¿no? No, 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 para que están bien, hemos visto cosas muy deplorables. Y entiendo que la oposición no debe cometer ese tipo de errores, simplemente es un punto de vista, no he dicho ningún nombre, no he dicho absolutamente nada. Pero, por favor, en los sectores opositores sepan escoger a verdaderas figuras de la ciudadanía para que representen, sea o no sea, a la oposición que sea minoría, quiero decir, o sea mayoría. Eso ya depende del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano de otro lado, saludando la gentil comparecencia del licenciado Santiago Nieto, de informe confidencial. Él acaba de retornar desde su otra ciudad de trabajo, Buenos Aires, Argentina. Y se fue unos días precisamente a atender el bloque clientelar que tienen y mantienen ellos allá, no solamente para Argentina, sino para el resto de países sudamericanos que molestan sus servicios. Buenos días, buenos días. Bueno, una muy buena cuña de posicionamiento, de analítica, sí. ¿Qué servicios presta en términos de asesoría política, por ejemplo? Para mucha gente que este instante está pensando en Santiago, seguramente está pensando también en Blasco, está pensando en Polivio, en fin, con todos los ortodoxos, pero también con los modernos. Son politólogos y profesores de comunicación política, si cabe el término, de asesoría política, que hoy están en condiciones de darnos incluso datos sobre intención de voto en el Ecuador. Así es que, Gustavo, lo que usted quiera decir de analítica, tenga la gentileza. Buenos días, primero, Gonzalo, siempre es un placer estar aquí en esta emisora. Hola, Santiago, a los tiempos, un gusto enorme saludarte y compartir este panel contigo. Y buenos días a la ciudadanía. Efectivamente, Estratégica Comunicaciones es una firma especializada en comunicación política, comunicación corporativa y manejo de crisis. Y yo, en lo personal, vengo trabajando en este ámbito aproximadamente unos 23, 25 años, en lo que corresponde al posicionamiento, manejo de imagen, de modo que a nosotros nos han consultado, consultan y han trabajado con nosotros, candidatos a diversas dignidades a nivel nacional, funcionarios ya electos de altas autoridades. Hemos asesorado a vicepresidentes de la República, manejado campañas de distinto nivel, hemos trabajado con organismos nacionales e internacionales de cooperación, con altos mandos de las Fuerzas Armadas, en fin. Y, de hecho, los mismos consultores de algunas campañas consultan con nosotros. Lo que, en estos casos, cuando estamos frente a una temporada electoral, nosotros hacemos algunas gestiones, digamos, algunas investigaciones, cotejamos los datos que están circulando, por ejemplo, originados en algunas encuestadoras, y emitimos también información o contamos con información de encuestas que nosotros mismos contratamos. De ese modo, nosotros tenemos prácticamente la seguridad de manejar algunos datos de manera un poco más objetiva, digamos, ¿no? Con lo cual, el tipo de asesoría que nosotros damos a las candidaturas o a los asesores en campaña que trabajan con alguna lista o con algún binomio, pueden ser de alguna utilidad. Bueno, ahora vamos a cortejar. Gracias. ¿Dónde le mando la... Por la González Juárez estamos. Algún ratito me acuerdo. No, es para conocer... Para que conozcan... En la Estratégica Comunicaciones estamos a la hora de mes. La Dirección Comercial de Estratégica. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, eres el doctor Gustavo Isch, y voy con Santiago Nieto presentándole un saludo de bienvenida. Mira que ayer obtuvimos las cifras de la empresa Market, que dan un empate, o que da, porque es Market, da un empate a los opositores, en este orden. 16,14 para Cintia Viteri. 14,30%, 14,3, digamos. 15,3 para Guillermo Lazo y 13,7 para el general Paco Moncayo. Blasco Peñerrera Solá, director de Market, con el voto fraccionado entre los tres principales candidatos presidenciales, ve difícil que se pueda producir alianzas entre estas tres candidaturas, por lo que anticipó que si el gobierno logra el 35% de votación para la presidencia de la República, también lograría mayoría en la asamblea de aproximadamente el 50% más uno de los legisladores, y la oposición se mantendrían en minoría. Ya vamos a averiguar ya en condición de politólogos, de estudiosos, de la intención de voto, los de aquí presentes, ¿cómo es que la colectividad está sufriendo un golpe impresionantemente grave y grande en materia de inflación de precios, de desempleo, de una tragedia que ellos mismos se encargan de publicitarla en cada tienda, en cada basería, en cada rincón comercial, humilde, mediano y grande, que va encontrando pues una panorámica, diríamos, de comportamiento de la economía popular tremendamente grave. Sin embargo, sin embargo, las cifras por lo menos de Market, no sé, las de informe confidencial, que seguramente Santiago va a tener la bondad de ofrecer a ustedes, y las de Gustavo Oish, que van a ser referidas también en cuestión de instantes, hacen prácticamente sumada la intención de voto de Cintia Viteri, de Guillermo Lazo, solo para tomar el referente de Market y del general Moncayo, prácticamente empatan con la del candidato oficialista, con una ventaja de cinco puntos hacia arriba, es decir, arriba a un cuarenta, cuarenta por ciento, cuarenta y pico por ciento, las tres, sumada a las tres intenciones de voto de Viteri, de Lazo y de Moncayo, frente al treinta y tres coma dos por ciento que le otorgan en intención de voto al candidato Lenín Moreno. Esto es lo que vamos a revisar para que escuchen nuestros invitados en cambio de esta mañana. Señoras y señores, aquí está el principal de Market, Blasco Peña Herrera Zasolá, dando a conocer en esta emisora, esta víspera, ¿Cómo las principales candidaturas presidenciales constan en la última encuesta realizada en casi todas las provincias del país? ¿Hemos tomado de Pichincha, dijo él? ¿Hemos tomado de Pichincha, de Guayas, de Manavilla, Suay? Aquí está su informe. Pichincha, Lenín Moreno, treinta y seis coma seis, le sigue el general Paco Moncayo con dieciséis coma seis, luego de eso, Guillermo Lazo, dieciséis coma tres, y luego de eso, Cintia Viteri, cinco coma nueve. Entonces, haciendo el análisis de lo que ha sucedido acá en Pichincha, de cómo es esta provincia, yo le diría, es poco lo que puede cambiar acá. ¿Puede crecer algo Paco Moncayo? Sí, hemos visto que lo que ha crecido Paco Moncayo ha sido en desmedro de la candidatura de Guillermo Lazo, yo pienso que es poco lo que se puede mover acá. En Guayas, Lenín Moreno, veintinueve coma siete, Cintia Viteri, veintinueve coma seis, Paco Moncayo, cuatro coma uno, y Guillermo Lazo, once coma seis. Aquí es donde cambiaron las cosas muchísimo. Radicalmente. Radicalmente. Porque existen posibilidades de que las cosas cambien en Guayas, yo le diría que, siendo ese el bastión del Partido Social Cristiano, del alcalde Nebot, probablemente, pero poco. Yo no le veo a Cintia Viteri teniendo el cuarenta por ciento en Guayas. No. Tal vez cinco puntos más. No le veo a Paco Moncayo creciendo mucho en Guayas. ¿De dónde saldría el voto? El voto saldría del Alianza País, del EMI Moreno. Entonces, podría ser que el general Moncayo tenga algo de crecimiento, crezca algo más en la provincia del Guayas. Y yo pienso que Guillermo Lazo, de ese once punto seis, bajar más, difícil. Subir va a ser muy complicado porque tiene que enfrentarse a Madera de Guerrero, a Jaime de Bot, y, pues, lógicamente, a Cintia Viteri, que es una candidata local. Yo pienso que en Guayas las cosas, si bien no están tan dadas como en Pichincha, ya tenemos un escenario de lo que puede suceder. Luego de eso vamos a la provincia de Manaví, con el nueve coma cincuenta y nueve por ciento. El gobierno, o Lenín Moreno, treinta y cinco coma cuatro. En segundo lugar, Guillermo Lazo, con el dieciséis coma seis. Luego de eso, Cintia Viteri, catorce coma cuatro. Y por último, Paco Moncayo, diez coma ocho. Yo siento que en Manaví pueden haber cambios porque estamos viviendo, o se está viviendo en esa provincia ahora, pues, una situación postraumática de terremoto. Hay una presencia importante del gobierno en la reconstrucción de la provincia. Pero sin duda alguna, los líderes locales de Manaví son importantes. Entonces, desde el momento en el que se vayan presentando las listas de asambleístas, los endosos locales a esas candidaturas, algo puede cambiar. Azuay tiene el cinco punto veinte por ciento. Lenín Moreno, treinta y ocho coma siete. Guillermo Lazo, catorce coma seis. Paco Moncayo, doce coma cinco. Y Cintia Viteri, once coma dos. Para Blasco, luego de esta última encuesta, el voto que posee la oposición claramente está fraccionado casi, casi en partes iguales. Y que es lo que estamos viendo, que lamentablemente los tres candidatos de oposición han fraccionado, totalmente fraccionado, el voto opositor. El pensar en que haya una alianza de los tres, que sería el anhelo que tenemos o que tienen todos los ecuatorianos que están buscando una alternativa. Es, yo pienso que en este punto, casi imposible. Todavía queda tiempo. El rato en el que vean estos números, que son los números de verdad de lo que se está sintiendo en el país, yo pensaría que debe haber una reflexión. Y ese llamado de hace un mes, me parece que fue del alcalde de Guayaquil, para deponer todas las candidaturas y hacer una especie de primaria y sacar un solo candidato. Yo pienso que es una tesis que tiene que volver a tomar vigencia. Y que posiblemente, pues, sea la única forma de llegar con fuerza a la segunda vuelta. Hay otro escenario. Que uno de estos tres candidatos comience a dispararse. Porque aquí hay una cosa, mi querido Gonzalo. Muchos ecuatorianos en esta elección van a utilizar su voto, no ideológicamente, ni por personas, sino van a votar por el que más posibilidades tenga de llegar a la segunda vuelta. Va a haber una utilidad mayor del voto. Entonces, puede ser que uno de estos candidatos despegue en esta campaña y haya una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, pues, es una elección completamente distinta. Ahora, hay un tercer elemento. El director de Márquez nos dio a conocer también cómo se encuentra la intención de voto a nivel nacional, donde se puede observar que el candidato oficialista se ubica en el primer lugar. Intención de voto a nivel nacional. Lenin Moreno, 33,2. Cintia Viteri, 16,14. Guillermo Lazo, 14,3. Y Paco Moncayo, 13,7. Como esto es de votos totales, ¿no es cierto? Si es que, históricamente, entre nulos y blancos hay 8%. ¿Ya? Si es que sacamos 18%, el gobierno o Lenin Moreno está muy cerca del 40%. Porque ese 8% hay que sacar votos válidos. Entonces, si hacemos esto con votos válidos... ¿Muy cerca qué significaría? Muy cerca, es decir, estarían a 5 puntos de ganar en primera vuelta. A ver, entonces, lo que yo quería advertir a la audiencia de la cadena Democracia y a los sintonizadores de la televisión digital de esta cadena Democracia, pues, si necesitan datos de Pichincha, de la presidencial, porque no tenemos más, de parte de Márquez, de Guayas, de Tunguragua, de Manaví, de la ZOI, de los Ríos, de Loro, y esta intención de voto a nivel nacional, ustedes pueden localizar ya mismo en nuestra señal de televisión y también en Internet. A ver, intención de voto a nivel nacional. Dejamos sentado lo de Márquez. Lenin Moreno, 33,2%. Paco Moncayo, 13,7%. Intención de voto a nivel nacional. Paco Moncayo, 13,7%. Guillermo Lazo, 14,3%. Cintia Viteri, 16,14%. Autoría, la empresa Márquez. Vamos a ver ahora qué es lo que nos tiene nuestro distinguido y queridísimo amigo, Santiago. A ver qué nos puede ofrecer a nombre de Informe Confidencial. Última intención de voto. Ojalá podamos tener este momento. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Muy buenos días. Y luego, obviamente, de Analítica también, creo que tenemos, de Estratégica, perdón. Hay una empresa que se llama Analítica Estratégica. No le podemos cambiar. Ya, para que el periodista no se equivoque. No, le juego. Ahí estamos mejor. Bien dicho. Tenga la bondad, Santiago. Santiago Nieto, señoras y señores, en vivo y en directo, papel y lápiz. Buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto poder compartir el panel con Gustavo Hitch. Amigo Radio Escucha, buenos días. Creo que hay algunas precisiones que hay que tomar en cuenta. Se acaban de, recién, de lanzar candidaturas. Que las cosas estén dadas. Y yo creo que te discrepo mucho con lo que acabamos de escuchar de nuestro querido amigo. De nuestro amigo Blasco Peñarrera y su análisis. ¿Por qué? Recordemos en Quito. Quito, más bien, es una ciudad que se mueve bastante. Recordemos la elección del 2014 para la alcaldía de Quito hasta el 7 de noviembre, si es que no me equivoco. El candidato hoy actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, tenía 4% de intención de voto. Y el alcalde, Barrera, Augusto Barrera, que iba a la reelección, tenía 54% de intención de voto. Creo que los resultados a febrero fueron otros. Entonces creo que hay una movilidad de los votos en Quito. Y depende mucho de las campañas y de los candidatos. Se han visto... La subida a la volqueta del señor presidente le perjudicó a Barrera, decía la mayor parte de la ciudadanía. Sí, yo creo que hubo ahí errores en la campaña de lanza país, ¿no? Creo que haber nacionalizado la campaña, por un lado, la presencia del presidente, por otro. Pero hay montones de razones. No sabemos cómo van a jugar actores como el presidente de la República en la campaña de Lenín Moreno. No sabemos cómo va a jugar el lanza país. En ese contexto, y entendiendo que solo el 33% de quiteños dice estar decidido. Dice estar decidido el 33%. Y en Guayaquil, solo el 24% dice haber estado decidido... Perdón, yo solo tengo cifras de Quito y Guayaquil. Es el programa de informe confidencial. Tiene ya más de 30 años investigando. Le hemos presentado cifras de esto. Las cifras nos dan... En Quito, vamos a abrir la papeleta. Nosotros hemos preguntado, más allá de que usted haya decidido o no por quién votar, Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y le hemos presentado una papeleta. En Quito, al 15 de octubre del 2016, Lucio Gutiérrez tendría 2%. Cintia Viteri tendría 3%. Álvaro Novoa, 1%. Galo Bucarán, 1%. Paco Moncayo, 12%. Guillermo Lazo, 13%. Lenín Moreno, 33%. 32%, perdón. Y dice que no votaría por ninguno de los candidatos que hemos ofrecido en la papeleta el 33% de quiteños. En Guayaquil, la misma papeleta. Lucio Gutiérrez, 1%. El caballero no está registrando y yo necesito que estén registrando, por favor. Después, Gonzalo, incluso le voy a dejar una... Le voy a mandar por un correo. Muchísimas gracias. Ahí me quedo contento. Tranquilo. En Guayaquil, Lucio Gutiérrez, 1%. Cintia Viteri, 28%. Álvaro Novoa, 1%. Dalo Bucarán, 3%. Paco Moncayo, 2%. Guillermo Lazo, 16%. Y Lenín Moreno, 28%. Dice no votar por ninguno de los que hemos presentado en la papeleta el 16%. Entonces, esos son los datos que hemos obtenido nosotros en una encuesta hecha en Quito, Guayaquil. Con una cosa particular, dos datos que llaman la atención. La vez pasada que estuvimos aquí, presentamos o teníamos ya cifras nacionales, donde habíamos tenido una subida importante del oficialismo. Había medido ya Moreno a nivel nacional de 30, subió a 40 y ha vuelto a sus cifras. Si hacemos un promedio, aquí más o menos 30 coincide con la cifra de Marquez que nos acaba de dar. Pero tuvo una subida y tuvo nuevamente una caída. ¿Dentro de qué escenario? Cuando nosotros preguntamos a la gente cómo se siente o cómo va a estar el país dentro del año, le preguntamos la situación del país, ¿está mejor o peor que el año pasado? El 68% en Quito dice que está peor y en Guayaquil el 53% dice que el país va a estar peor, que está peor que el año pasado. Dentro de esta falta de esperanza, este mus negativo que llamamos este estado de ánimo negativo de los ciudadanos, recién la clase política ha presentado su oferta de candidatos a los electores. No es que la gente ha tenido mucho tiempo de definir qué mismo pasa con la candidatura de Paco Moncayo, por ejemplo. Habíamos hablado que Quito no tenía representación y había un candidato de la costa que estaba corriendo como serrano, que era Guillermo Lazo. Tenemos una alianza de un partido que también tiene origen serrano, que es Avanza, que está apoyando a una candidatura que tiene más bien origen costeño como es la de Cintia Viteri. Vamos a ver qué pasa. Entonces la entrada de Paco Moncayo por un lado. ¿Qué pasa con las otras dos candidaturas de oposición? Es una interrogante. ¿Y qué pasa también? ¿Qué ofertas hace la izquierda democrática a aquellos miembros o que se sentían miembros de Alianza País que ahora están desencantados por cómo está yendo la economía? Entonces son incógnitas que están abiertos. Y como la clase política en general está hablando de la política, por la política y para la política, sin hablarle a la gente de propuestas, entonces esperemos a ver oferta de campaña, campañas electorales y cómo la gente va tomando lo que dicen y dándole su adhesión a las diferentes candidaturas. En Gustavo, ahora le correspondería a usted para luego comentar las cifras de Informe Confidencial en relación a las cifras de Market y a la cifra de su distinguida empresa estratégica. A ver, ¿qué dice estratégica? ¿Qué ha medido primero? A ver, yo creo que hay que poner en contexto el tema de los resultados de las encuestas. Nosotros, como el que más respetamos muchísimo el trabajo que hacen las encuestadoras, por lo general es un trabajo sumamente serio y muy importante. Pero creo que en este momento las encuestas han entrado a jugar en la campaña electoral y están por cumplir un rol estelar. ¿Por qué ocurre esto? Porque en un papel de distorsión, un papel de esclarecimiento o de distorsión. Podría llegar a eso. ¿O hay un interés de favorecer a alguien? Con tanta información estadística que está empezando a circular, no podemos nosotros exigirle a Ciudadanos, no podemos exigirle ni siquiera al mismo comunicador social que tenga un criterio absolutamente discriminatorio y objetivo permanentemente sobre los resultados de sondeos que se están empezando a difundir. Miren ustedes, un sondeo que fue publicado recientemente por un distinguido medio de comunicación impresa. Ya daba cuenta de los resultados que generaban investigaciones a la carta pedidas por algunos candidatos que evidentemente encuestadoras más serias y quienes estamos cotejando los datos de todas las encuestadoras sabemos que no representan una intención de voto importante, relevante. Pero en los datos que ellos habían contratado ya se estaban publicando con unos porcentajes bastante elevados, totalmente salidos de la realidad. Lo que está ocurriendo es que esto podría generar un nivel de incertidumbre y confusión más bien en la ciudadanía y la sugerencia es que entendamos que las encuestas y los sondeos de opinión lo que hacen es retratar en ese momento el estado de ánimo o la percepción de los ciudadanos frente a un tema particular. Pero resulta interesante y decidor en algunos espacios, en algunos, bien digo, en algunas latitudes geográficas o regionales es más o menos cómo está el estado de ánimo, de adhesión de la gente, ¿no? Sin ninguna duda. En ese sentido no estamos diciendo que es la última verdad ni cosa por el estilo. Es una fotografía, siempre han dicho ustedes aquello, con yutural. Sin ninguna duda. Y los datos que nos aportan son muy interesantes, muy serios. ¿Qué opinas, Santiago? Digo ahí una, digamos para aclarar un poco, las encuestas son una herramienta de la estrategia, no una herramienta de la publicidad, lo cual ahí hay dos elementos, no es para publicar, es para entender la realidad y poder actuar sobre ella. Yo creo que los que hacen eso, o sea, los que usan las encuestas, ¿por qué? Porque la gente no come encuestas. O sea, la gente, realmente los ciudadanos, los electores, no es que dicen a ver quién está con 20% y yo voto por él, no. Sino, ¿por qué es lo que me dice? ¿Qué me hace que yo, ciudadano, elector, tenga empatía con el mensaje de un candidato y me lleve a votar por él? Entonces, yo creo que hay niveles de adhesión. Ahora, ¿esto sirve para que la clase política tome decisiones? Sí. Y dos, lo que usted decía, Gonzalo, creo que hay empresas y empresas en el mercado. Seguro. Y la gente... Que cumplen diferentes objetivos. Exactamente. Y creo que el círculo rojo, el círculo más informado, sabe tamizar adecuadamente quienes mienten, quienes hacen negocio y quienes dan datos objetivos de la ciudadanía. Creo que eso es importante. Además, se les ve, como dice algo, tiene cara de, dice. Entonces, se les nota cuando dicen cosas que son exóticas o no están apegadas a una realidad. No, 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 en eso, por ejemplo, el ejemplo de don Álvaro Novoa es ya tradicional, ¿no? ¿Y se acuerda Vitirón de algún candidato de hace muchos años? Un pulgante que le dieron a Héctor, era muy efectivo, además. Pero esa empresa no existía, si existiera un prestanombre nomás. Y es gracioso porque yo a lo largo de mi carrera he visto en muchas campañas, gente que gana las encuestas y pierde el día de las elecciones. Acuérdese, y vuelvo a nombrar en la campaña del 2014, cuánta gente nunca se percató de que Rodas venía en una carrera galopante, subía y ganó la tal día como ganó. ¿Quién detectó eso? ¿Por qué? Porque hubo muchas cifras mentirosas que hasta ocho días antes le daban un triunfo al candidato que estaba en reelección, Augusto Barrera, con 16 puntos, 15 puntos. Después ahora no saben cómo explicar. Se reveló el votante, se reveló la ciudadanía. Pero venía ahí. Y hizo estrictamente lo contrario. Algunos actúren por capricho, digamos, ¿no? Si fuera por publicar encuestas, muchos, y yo digo, los encuestadores seríamos muy poderosos. No te necesitaríamos. Así es. Y los que difundimos nos llevaríamos una partecita. Es muy poderoso, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, pensamos nosotros de que la ciudadanía está con sobrados derechos, amparados por la carta política y por nuestra obligación, nuestra obligación de medios de comunicación de informarle cómo está la intención de voto. ¿Qué es una intención de voto? Hay gente que se descubre y dice, tal vez yo voy a votar. Casi ese tal vez es el más utilizado en esta temporalidad. Pero estoy viendo, ¿sabe qué? No veo nada. No hay estrategias, dice la gente. La gente se da cuenta cuando las candidaturas son huérfanas de una conducción, ¿no? Entonces, yo digo, gástese si quiere ser asambleísta, por lo menos en una consultoría, ¿no? Que le haga una revisión de cómo va su nombre exhibido ante la faz del público para que usted se dé cuenta si ciertamente está calando su empeño de representar a un buen grupo de ciudadanos ecuatorianos en el parlamento. O simple y llanamente un candidato a la presidencia de la república también necesita conocer qué opinan de su candidatura, en fin. Bueno, pero, ¿qué es lo que hay en este momento? Sería la pregunta estratégica que nos responde. Justamente, coincidiendo plenamente con lo que acaba de mencionar Santiago, considerando que estas tendencias de intención de voto, incluso en este momento no han evidenciado el porcentaje o la existencia de votantes indecisos todavía a la fecha, sorprende que el dato de indecisión todavía se mantiene en relación a semanas y hasta meses anteriores. El voto de los indecisos sigue siendo un voto importantísimo. Estamos hablando de que todavía se supera el 50% de intención de voto. Este es un tema que deberían tomar muy en cuenta los binomios que están concluyendo a las elecciones y las investigaciones que se hagan posteriormente. Adicionalmente, me parece... Este voto masivo que caracteriza a la primera fase de la campaña de Lenín Moreno, a la larga, en este primer episodio, ¿le va a beneficiar o no le va a beneficiar a Lenín Moreno? ¿Su posicionamiento va a ser de ganador o algo por el estilo? Bueno, o más bien no me defiendas, compadre, podría estar actuando. Hay algún interés de parte de los asesores del gobierno por darle la fuerza que ellos creen que debe tener desde el comienzo para no aflojar la punta, digamos. Esa es una pregunta interesantísima. Sí, 33.2, dice Márquez. Y los otros están en la mitad. La primera está en 16, que es Cintia. En la de... Si me da el dato de informe confidencial, es que... Sí, Cintia Viteri. Pero es que nos dio datos de Quito. Este creo que es a nivel nacional el de Márquez. Sí, no, no podemos comparar. La pregunta es muy interesante, Gonzalo, porque mire, en lo que tiene que ver con Lenín Moreno, en septiembre... Ah, y ojo, antes de esto, no se toma en cuenta en esa de 33% o puntos más, puntos menos, la afectación que tuvo ese binomio cuando estalló el escándalo de Perro Ecuador. Nosotros entendemos que ahí, en ese posicionamiento, hubo un descenso de aproximadamente 5 o 7 puntos. Sí. ¿A qué apostamos muchas veces en política cuando están pasando esas cosas? Algunos funcionarios, algunas estrategias, a que la gente se va a olvidar en el transcurso del tiempo de ese escándalo y nuevamente esas candidaturas van a reflotar. Eso, de algún modo, puede explicar también el hecho de que tiene esa intención de voto fluctuante el candidato o el binomio de alianza país. En septiembre había más gente que pensaba que Lenín Moreno tendría más apertura hacia cambiar el manejo económico. En octubre esa proporción disminuyó tres puntos, lo que quiere decir que cada vez más de ecuatorianos piensan que gobernará como el presidente saliente. ¿Qué quiere decir? Va a presentar otro estilo personal, pero las decisiones que va a tomar, lo que realmente va a hacer es la continuidad de lo que ha hecho el presidente saliente. ¿A qué afecta esto? Afecta a los votos blandos y a los votos indecisos que seguimos diciendo suman más del 50% todavía. Pero adicionalmente... Perdón, pero ¿cómo incidió ese mensaje que echó a volar en el estadio de Laucas, en la atmósfera quiteña? El señor presidente de la república cuando le dijo... Vamos a eso. Cuidado con apartarte del modelo porque ahí te caigo. Vamos a eso. En el mismo periodo, de septiembre a octubre, se reduce también el número de gente que pensaba que Lenín Moreno iba a profundizar la revolución ciudadana y acercarse al socialismo. Era el voto duro del colorismo. Ellos pensaban que Lenín Moreno iba a radicalizar. Pero en sus muy cortas y eventuales declaraciones denota que él va a tener aparentemente una posición no de tanta radicalización. ¿A qué afecta eso? Al voto duro de la misma Alianza País. Claro, porque está en campaña electoral. En el hecho de gobierno creo que va a radicalizar. Y mire usted, ¿quién está haciendo la campaña? ¿Quién está haciendo de jefe de campaña de la candidatura del binomio de Alianza País? En este momento, el jefe de campaña sigue siendo el presidente Correa. Pese a todas las dificultades que tiene la imagen del presidente, a que ha entrado en un declive, a que hay altísimos porcentajes de personas que están manifestando un hartazgo frente a un estilo de dirección, sigue siendo el líder de Alianza País y sigue siendo quien genera mayores adiciones y respaldos. A diferencia de su binomio, que ninguno de sus dos integrantes es un líder, son candidatos. En esa medida usted tiene dos hechos fundamentales, ¿no? Lo que usted acaba de señalar en el estadio de Laucas, por ejemplo, y lo que acaba de hacer el presidente al anunciar que incluirá la pregunta en el mismo día de las elecciones sobre los paraísos fiscales, tratando de positivar el voto de indecisos y de votos blandos, porque la candidatura de su binomio no puede hacerlo. Él es como jefe de campaña de ese binomio. Esa es una cosa clarísima. Lo de Cintia Viteri. Cintia Viteri es representante de una organización más que de la unidad, diría yo. En este momento siempre ha sido representante del Partido Social Cristiano y de Madera de Guerrero. Viene a Quito a buscar un jefe de campaña en Quito, porque Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano son entidades políticas regionales y profundamente enraizadas en Guayaquil. Por eso es que a mí me puede sorprender muchísimo que la intención de voto de Cintia Viteri en Quito sea superior a la del general Paco Moncayo. A mí me parece que eso va a ser tremendamente difícil. No tiene sentido. No tiene lógica. No tiene lógica. Por eso, vuelvo y repito, y coincido muchísimo con lo que decía Santiago, las tendencias de voto, los sondeos que son publicados, efectivamente tienen mayores niveles de seriedad con cotejados entre unas encuestas y otras que se presentan. Perdona, quiero mencionar esto para que tengan la bondad de contestarme, Santiago, y también Gustavo, usted. Es que también hay que tomar en cuenta que 14-3 de Lazo y 13-7 de Moncayo, según Márquez. Seguimos en el ejemplo. En el tuyo, ¿cuáles serían las dos primeras votaciones? Entonces, estaría Lenín Moreno aproximadamente, vamos a hacer... No, Lenín Moreno le hemos fijado. Porque lo que yo quería decir es, lo de Lazo y lo de Moncayo en el caso de Quito, prácticamente hay que sumarlo, porque están polarizados, han polarizado a la ciudad los candidatos Lazo y Moncayo. Porque la candidatura de Lenín, que es exitosa en la ciudad de Quito, la más exitosa, es como para mirarla desde otro punto de vista, una montaña de votos duros, durísimos, interesados, es un privilegio, que no quieren soltarlo, es un club de amigos, es una organización... Sí, no están compitiendo prácticamente, están compitiendo con una montaña de votos muy conocida, y que heredan del trabajo realizado por el actual presidente de la República. No es trabajo de Lenín Moreno, será en una parte por el lado de su generosa acción en favor de los... de la gente pobre, de los discapacitados, etcétera, etcétera. Yo creo que... Ahí, ¿qué opinan ustedes? Es una hipótesis la que yo presento. Le pongo... hagamos un promedio Quito-Goyaquil, solo para facilitar la exploración. Bueno, Guillermo Lazo y Cinta Viteri estarían básicamente empatados en un segundo puesto, y atrás vendría Paco Moncayo, porque recién lanzó su candidatura. No sabemos todavía cómo va a captar los votos o no Paco Moncayo de Izquierda Democrática, esta unidad que hicieron de... como ellos se llaman de centro izquierda, perdón. Entonces, creo que es un dato. Ahora, voy a leer unas dos cifras que son importantes. Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Rafael Correa, en Quito. Le aprueba el 48%. Le desaprueba el 49%. En Guayaquil, le aprueba el 40%. Le desaprueba el 55%. Es decir, que 4 de cada 10 habitantes de las dos ciudades más pobladas del país, califican positivamente la gestión de Rafael Correa. Es decir, que un candidato que venga del oficialismo va a tener mucha potencia. Tuvimos una sumida de la candidatura de Lenín Moreno, y si es verdad, cuando se presentaba, medía más allá que Glass y que el propio presidente. Pero hubo este episodio, más bien, yo no creo, lo de Petro Ecuador no lo he medido, pero creo que el episodio de cuando hablaron de su estadía en... Pero eso fue antes de lo de Petro Ecuador. Claro, que fue lo de Europa, etcétera. Eso le dio una caída importante de 10 puntos al candidato Lenín Moreno. Digamos, eso es un dato que tenemos que ver. La fuerza que pueda tener el oficialismo como tal, con un, diría yo, un voto duro bastante consolidado. Hay gente que tiene todavía, como vemos, un respaldo importante al presidente. No está el presidente muerto. La crisis, como se le veía venir, no vino tan brutalmente como se anunciaba. Entonces la gente se preparó para un terremoto 9.5. Y fue un temblor de 3.3, porque todavía no sienten que fueron las primeras sacudidas, llamemos. Todavía no se ha dado esto que los economistas dicen que viene el país con mucha fuerza, con mucha potencia. Ahora, no se trata de unir cualquier voto con cualquier voto. No se trata tampoco de que usted une una candidatura con otra y se duplican las cifras. No todas las sumas suman. Muchas sumas restan. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si usted se junta con alguien que tiene mala imagen, que tiene 4%, y usted que tiene muy buena imagen, tiene 36%, no es que hacen 40%, el de mala imagen de pronto le baja el 36%, y los del 4% no le quieren a los del 36% y terminan con 20%. No se trata de unir cualquier cosa con cualquier cosa en la política. La gente ve con sospecha cuando los políticos se unen. Es algo que hay que analizar estratégicamente. Responden a diferentes tipos de electores. Yo creo que eso es algo que hay que analizar. No es que se junta la oposición y con eso ya le ganaron a... De pronto le potencializan a una campaña oficialista. No sabemos. El caso del general Moncayo en el Guayas, por ejemplo, o su alianza con el prefecto, ¿qué calcula usted ha producido en Quito? Exactamente. ¿Qué ha producido en Quito? Yo creo que le fregó el territorio que dice que es exclusivo. Él es mi territorio, dice. No se crea, general. Nada. Usted cometió un error en la alianza para los quiteños. Para los guayacos puede ser que fue un éxito. Ahora, si usted calcula el costo-beneficio... O no están de acuerdo. De pronto puede... Dígalo, dígalo. Puede haber caído un poquito en Quito. Mi querido Gustavo. Pero entró en Guayaquil, que es lo que le faltaba. O sea, uno tiene que calcular cuánto le da, cuánto le quita. Ahora, no es que los políticos son dueños de los votos. Y eso es algo que es una equivocación en el análisis de la política. No es que yo tengo mí. No, nadie tiene un nada. La gente es libre, decide, decide por sus propios valores, sus propios deseos, sus esperanzas, sus sueños. No es que viene un político. Eso era antes, era en la segunda mitad del siglo XX. Ahora tenemos electores hiperconectados, hiperinformados, y que se manifiestan de ida y vuelta, interactuando en una democracia más horizontal. Estamos terminando un libro con Jaime Durán Barba, que saldrá en diciembre a librerías, que trata justamente de esto, de lo que se llama ahora la sociedad líquida. Es una sociedad más y donde la gente se siente igual, actúa como igual y opina como igual, donde no hay grandes líderes que le orientan o le dicen a la ciudadanía qué hacer. La ciudadanía orienta a los líderes en qué hacer. Si no entendemos eso, Gonzalo, creo que el Ecuador está perdiéndose un cambio histórico dentro de lo que es la política. Entonces, otro, el concepto que creo que tenemos que manejar para tener éxito en esta campaña. ¿Hay una estratificación del voto en esta campaña? Pregunto a Informe Confidencial. Sin duda, como siempre hay en todas. Pero hoy no cree que es ilógico que una situación, especialmente por el lado económico, de terrible impacto negativo en función de los votantes a favor de Lenín Moreno. Pero verá. O sea, no, no es para que me expliquen nada más. Porque esa actitud, para no ir muy lejos, Pichincha y Guayas, con alguna diferencia, ¿no? Pero donde más Lenín Moreno saca votos que le benefician y en buenas cantidades es en el estrato medio, bajo y popular. Eso queda clarísimo, ¿verdad? Y los más afectados son esos estamentos ciudadanos. No sé qué opinión usted. Pero verá. Este dato es solo para ir orientando. La cifra que dimos de aprueba o desaprueba la gestión del presidente. Veamos por estrato. Alto, medio y popular. Vale. El estrato alto aprueba la gestión del presidente en Quito, 42%. Medio, 50%. Popular, 48%. No hay una correlación en Quito. En Guayaquil, el alto aprueba 35%, el medio, 40%, y el popular, 42%. Es decir, no hay una correlación directa en función del estrato. No. Está premiando esta calificación y la gestión del presidente Rafael Correa en todos los estratos. Y creo que es importante ver. Las cifras no son para que a uno le gusten o no le gusten, se sienta bien, sino son para sabiendo que son así, lograr hacer una estrategia que le haga ganador. Entonces, ahí usted ve hasta cuánto, si la gente tiene este alto grado de, está apoyando al presidente, tiene que pensar qué va a hacer con esa gente. No solo trabajar para los opositores, si me explico, no se hace así, no puede ser el deseo de una persona, el deseo de un líder no puede estar sobre el deseo de los ciudadanos. Si un candidato odia a alguien, no puede traspasar ese odio a los electores. No está bien, porque uno que quiere liderar tiene que liderar para todos los ciudadanos, no para un grupito, que es justamente lo que reclamamos nosotros en democracia. Los líderes, los presidentes deben representar al conjunto de ciudadanos y eso tiene que transmitir en una campaña, viendo, segmentando, analizando un mensaje hacia la gente, no hacia la clase política. Las campañas no es para que sus amigos y sus seres cercanos se sientan bien con lo que usted dice, sino para que la mayor cantidad de ciudadanos le oiga, crea en lo que dice y termine. Esa es la estrategia exitosa, la que usted sugiere, básicamente, la que vaya dirigida a todos. Claro, y segmentando, porque, por ejemplo, cuando hablan, por decirle algo de seguridad, no es que la inseguridad es igual para todos. Si usted vive en la González Suárez o vive en Solanda, la inseguridad para esos dos individuos es diferente. O para un joven, para un joven que vive igual en la Villaflora, uno en el centro de Quito y otro en el norte de Quito, también los problemas son diferentes. Y un joven de Quito y un joven de Guayaquil tampoco es que tienen los mismos problemas. Es decir, la hipersegmentación que se da ahora en las campañas electorales con mensajes más dirigidos, haciendo una estrategia adecuada en un tiempo que es el día de las elecciones y en cuanto a efectiva campaña, eso le va a llevar al éxito. No juntarse entre los políticos, hablar a ver qué dicen, entre ellos pelearse, matarse, y los ciudadanos viendo alejados, alejándose de esos mensajes que no son los que le van a procurar mejor. Para complementar lo que se está mencionando, lo que ha ocurrido es que desde el lado de la oposición ha sido muy cómodo jugar ese papel permanentemente y no convertirse en opción. Hemos sido oposición y no opción, diría yo, desde la perspectiva. ¿Cuál es la diferencia entre opción? La diferencia es la posibilidad. Es muy cómodo oponerse a un gobierno que ha hecho lo que ha hecho este régimen con todos los decibeles que le ha impuesto a sus políticas públicas, a sus aciertos o a sus errores. Pero convertirse en una alternativa por la cual la gente ubicada a través de una investigación que segmente perfectamente cuáles son los mensajes adecuados en función de las necesidades y las expectativas de esa población, requiera escuchar propuestas. Hasta este momento las propuestas han girado alrededor. Hasta este momento no hay estrategia. Le digo, a eso iba, las propuestas de la oposición han sido oponernos al régimen y establecer como eje de nuestra campaña el tema de la economía, de la crisis económica y luego del combate a la corrupción. Pero los ciudadanos no han recibido una propuesta más amplia, más desarrollada, más específica en función de sus necesidades. Hay un 48% de gente que dice estar insatisfecha con su calidad de vida. Es decir, ha bajado esta percepción a su punto más bajo desde el 2008. Y sin embargo, los candidatos de la oposición han seguido hablando de la crisis económica, de oponerse a todo lo que ha hecho el régimen. Y el régimen lo que ha hecho en estos meses es tratar de maquillar la importancia y la magnitud de la crisis económica. ¿Qué ha ocurrido aquí? Para los electores, por ejemplo, la ideología y la tendencia del candidato es prácticamente irrelevante. Cuando algunas tendencias han estado trabajando para juntarse y elaborar una plataforma de lucha en función de representar a una tendencia electoral. Regionalmente hablando, en Guayaquil, por ejemplo, el 29% prefiere que el candidato sea costeño. Pero al 63% esto le resulta indiferente. Solo el 4% preferiría que sea un serrano. En Quito aproximadamente el 25%, que es además el desplato de los más jóvenes, prefieren que el candidato sea serrano. Pero al 67% igual le es indiferente. Miren usted, en Quito hay más del 8% de gente que se manifiesta de izquierda. En Guayaquil esto es aproximadamente el 6%, pero no refleja eso el interés del elector por tener su voto y emitir su voto por propuestas que le den salida a sus expectativas de vivir una situación que supere lo que estamos diciendo. O hay un 48% de gente que piensa que su nivel de vida es menor al que habría esperado. En una década esto ha bajado a los niveles más altos. La economía sigue siendo la principal preocupación, pero con un 56%. Los temas sociales, la política, con un 44%. Ahí tienen efectivamente los candidatos una tarea pendiente, desarrollar una estrategia de comunicación, una estrategia política para acercarse al elector, eliminar la incertidumbre que todavía persiste en los segmentos de indecisos, captar los votos blandos y jugar realmente al ganar. De lo contrario, esto está definido. Esto es lo último, Santiago. Siendo mal pensados, y nos ubiquemos en un plural, siendo mal pensados, vendidas las encuestas, y comprado también este que dice somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños, y ya contamos con más de mil inviernos y un millón de manos floreciendo. Está repitiendo este maravilloso poema. Son versos fantásticos, pero pertenecen a Juan Pablo Pozo. Quiere decir que uno y otro pueden estar cumpliendo alguna tarea. Le entra a usted, como ciudadano, la curiosidad de saber qué control, qué auditoría de parte de la gente o la gente se reserva para creer o no creer en las encuestas y en los surcos. ¿Cómo es que dice? Oscuro. Somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños. Ya contamos con más de mil inviernos y un millón de manos floreciendo. Ha sido poeta el señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces yo digo, ¿se puede ganar una elección? ¿Han ganado una elección con estos engaños de la falta de estrategia atinada? Yo quisiera decir una cosa que es importante. Creo que toda la gente tiene derecho a informarse. Creo que la restricción siempre lo que hace es que se armen mercados negros y paralelos. Yo prefiero que todas las empresas que dicen tener datos, las pongan y después expliquen qué pasaron con sus datos. Correcto. Nada más. Después hay un día. Exacto. Hay un día. Porque después desaparecen, ¿no? Claro. Y uno se les invita desde los medios. Y no aparecen. Y no quieren. Y Gonzalo, usted mismo ha visto cómo dicen cualquier cosa y la última semana ajustan los datos. Eso la gente sabe y tiene. Pero creo que las restricciones no se deben dar. Y el señor mío de aquí arriba sabe hacer eso. No deben haber restricciones. Creo que ya el Consejo Nacional Electoral tiene suficientes restricciones para las empresas encuestadoras. Creen que es una cosa de magia. Sí. No es una cosa de magia. Es una herramienta científica. No porque se la diga o no, deja de estar la realidad en medida por las investigaciones. Eso yo creo que hay restricciones ninguna, Gonzalo. Las sociedades tienen que ser libres, tienen que tener derecho. No pueden a usted. Esa es la verdadera transparencia. Claro. No pueden a usted callarle porque usted piensa cualquier cosa. Eso está mal. La gente no quiere eso. Es más, frente a las restricciones de la libertad de expresión se han manifestado. Nos debemos restringir, nos debemos restringir los medios de comunicación frente a vitirones también. Pero ahí viene el análisis. Si es una empresa que está 30 años en el mercado o 15 o ha demostrado su trabajo en una elección, todos tienen derecho. En cualquier elección hay empresas nuevas, sofisticadas, muy buenas, que han hecho su trabajo, participan por primera vez. Entonces, démosles un espacio. No es que porque son nuevas no sirven. No, cuidado. Y nadie es infalible. Claro. Pero hay que ver, hay que ver si es que cómo metodologías que se hacen. Es metodología de la investigación científica, Gonzalo. No hay forma de perderse. Eso digamos por un lado. Ahora, que yo conozca a alguien que haya ganado por mentir en encuestas, ninguno. Creo que ha habido un montón de gente que ha ganado en encuestas durante muchos años y el día de elección ha perdido. Entonces, no me parece que son para eso las encuestas. No creo que las encuestas son una herramienta de la publicidad. Perdón, no es que no creo. No lo son. Son una herramienta para la estrategia. Y si no se dan cuenta eso, la clase política, tampoco es que porque diga que tiene 30, la gente le va a seguir. O porque tiene 60, la gente va a seguir. Además, la gente normalmente cuando uno presenta esas cosas, hay millones de movimientos en los electores. Que uno no sabe qué puede pasar. Mejor comuníquese con la gente y trate de cumplir sus sueños. Mejor no me defiendas, compadre. Señoras y señores. Estamos buscando la verdad. Miles de personas nos han ayudado.